¡Qué rica nuestra Jimena! Y encuentra una increíble línea de productos oficiales ¿De sabes quién, mi Rose? ¿De quién? ¡De Peppa! ¿De Peppa Pig? ¡Sí, la misma! Encuentra peluches, libros para colorear, figuras coleccionables, juegos de mesa, mochilas y hasta el DVD que te permitirá llevar los capítulos de Peppa a todas partes. ¡Ay, además, Miss, así que crees! ¡No puedes perderte el show en vivo de Peppa en busca del tesoro próximamente en tu ciudad! Encuentra todos los detalles sobre fechas y lugares del show oficial en Facebook Diagonal Televisa Consumer Productos para que pueda compartir con Peppa un momento realmente... ¡ÚNICO! ¿Cómo estará Peppa? ¡Loca!